Hace un largo tiempo te noto distinto Hace ya bastante que no sos el mismo Pinta de farsante yo caí en tu juego Lindo pero falso como chingo negro No voy a negarte que te amo pero sucio me has jugado Me pintaste amor de bueno y te creí Me cambiaste la jugada tu amor era de la salada Yo sé que la etiqueta estaba pero no era original Me cambiaste la jugada tu amor era de la salada Te pregunté si se achitaba y ya no se puede cambiar Tu amor no era original ya no se puede cambiar Un lugar para ti Pinta de farsante yo caí en tu juego Lindo pero falso como chingo negro No voy a negarte que te amo pero sucio me has jugado Me pintaste amor de bueno y te creí Me cambiaste la jugada tu amor era de la salada Te pregunté si se achitaba y ya no se puede cambiar Tu amor no era original ya no se puede cambiar Tu amor no era original ya no se puede cambiar Tu amor no era original Tu amor no era original ya no se puede cambiar No se puede cambiar No se puede cambiar Tu amor no era original ya no se puede cambiar Tu amor no era original ya no se puede cambiar